Creo que la participación fue interesante y vamos a seguir fortaleciendo el partido desde el Comité Capital. ¿Esperaban esta elección en cuanto a primero los afiliados que fueron a votar y segundo la diferencia con el otro sector? Esperamos buenos resultados. ¿Por qué cree que ganó esta alianza, Juana? ¿Por qué ganó esta alianza? Porque había militancia, compromiso y por sobre todas las cosas tenían claridad que debíamos tener un radicalismo en mira a lo que viene. Me consulto si se va a dar ahora la unidad que hablaban después de esta elección interna. ¿Se va a poder lograr? Mire, nosotros tenemos apertura al diálogo permanentemente. Esperaremos que la madurez política esté a la altura de las circunstancias. Por último, ¿qué significa esta elección interna dentro de este año electoral importante que tiene la provincia? Y significa mucho. Significa que hay movilización en un partido y que hay necesidad de poder poner en valor lo que la Unión Cívica Radical tiene. Gracias por ver el video.